Quiero quererte tanto como yo Bésame Justo de verdad Quieres que he dormido nada más Pero estoy viejo y triste Deseo abrazarte Deseo abrazarte En mi corazón Está lloviendo Recuerdo después Y no puedo dormir De que me sirva este país Si no puedo Reír contigo No puedo hacer El amor contigo Extrae No puedo hacer 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 No puedo hacer